Este pequeño llegó al hogar Regazo de Paz teniendo tan solo cuatro días de nacido y allí ha tenido el calor de una familia. Sus otros dos hermanitos juegan plácidamente en el patio y sonríen, lo que da indicios de que han comenzado a adaptarse al centro tras haber sido separados de sus padres. Un cuarto hermano mayor está en la escuela, pero vive con ellos en esa institución que sirve a la población de niños maltratados o removidos por el departamento de la familia, agencia que tan solo aporta 13 dólares con 33 centavos diarios para su manutención. Aproximadamente 13 dólares con 33 centavos diarios para todo el tipo de servicio que amerita este menor, trabajadora social, enfermera, coordinadora de servicios, transportación, como le mencionaba, escolaridad, la vestimenta, la alimentación, todos los servicios que le daremos en un hogar de familia sano y que el menor amerita. Aparte de eso, los servicios médicos que también necesitan estos menores. El esfuerzo de la administración de este centro en Aguadilla para mantenerse a flote en momentos de estrechez económica continúa gracias a la colaboración de otras entidades que reconocen la labor que desde el barrio Caimital Alto se realiza en beneficio de estos menores y a la buena voluntad del Club de Tíos y Padrinos de Regazo de Paz. Este Club de Tíos y Padrinos es el que aporta mensualmente desde un dólar hasta 20 dólares o más, pero eso ha mermado mucho debido a nuestra economía. Aceptamos el servicio voluntario, como le mencionaba ahorita, porque hay mucha tarea que realizar, ya sea en las tutorías para con los menores, ya sea con el manejo de los menores en la cita, junto a la coordinadora de servicios. Necesitamos ayuda para la limpieza del hogar, tengo tres cuerdas de terreno, tenemos un huerto. De hecho, la diseñadora Anjanet auspiciará una gala benéfica a favor del albergue durante la apertura de la sexta edición de la Semana de la Moda del Oeste, a celebrarse este jueves en el Hotel Mario de Aguadilla. Me percato de la necesidad que hay y de lo que estas personas están realizando. Yo dije, este es el lugar que vamos a auspiciar. Y se nos ocurrió entonces, dentro del West Fashion Week, hacer una gala. Y parte de lo que se recaude ese día va a ser donado con muchísimo amor al hogar de niños, porque conocemos realmente del trabajo que se realiza allí. Si usted desea donar ropa o artículos para los niños o desea visitarlos, comuníquese al 882-3072. En Aguadilla les informaron Luis Pérez y Joan Mari Feliciano.